La Policía Nacional aconseja a los ciudadanos que durante la época estival adopten unas sencillas medidas de seguridad que ayudarán a disfrutar de un verano seguro. A la hora de realizar la reserva de viajes o alojamientos, es recomendable utilizar medios seguros y, si se hace a través de Internet, comprobar que las páginas web utilizadas ofrecen garantías. Además, hay que ser precavido y evitar hacer uso de Wi-Fi públicas cuando se vayan a realizar pagos o se introduzcan datos personales y contraseñas, ya que podrían ser capturados o utilizados de forma ilegítima. No se debe informar de los planes de vacaciones ni a personas ajenas al círculo familiar ni en redes sociales, prestando además atención a que la vivienda no muestre señales visibles de que está desocupada. En terrazas, playas, piscinas y lugares en los que se produzcan aglomeraciones de personas, es importante prestar atención a las pertenencias y no perderlas de vista. La seguridad es cosa de todos, seguir las indicaciones de los socorristas en las zonas de baño, prestar atención a los menores cuando acudimos a playas y piscinas y asegurarse de cumplir con las medidas de seguridad en conciertos, festivales o eventos masivos evitarán riesgos innecesarios. No obstante, en caso de cualquier emergencia, se debe dar aviso inmediatamente a la Policía Nacional a través del teléfono 091.